Una mujer denuncia lo que serían retrasos en el sistema judicial de Barranca Bermeja. La situación inició luego de que a la mujer la trasladaran después de que en un puesto de control se evidenciara que la placa de la moto en que se movilizaba no correspondía a la registrada con el chasis del velocípedo. Me desplazaba de la zona de Sabana de Torres hacia Barranca Bermeja, vivo en Barranca Bermeja, por mi trabajo, trabajo en el área rural, después del puente sobre el río Sogamoso, la vereda de la cascajera, un retén de la policía me hace el padre, me señalan que mi placa es falsa, la placa de la moto que yo llevo es falsa, me detienen, me llevan hasta, me regresan hasta el peaje de la Gómez, más o menos el retén fue como a las 3, 3 y algo, 3 y media. La mujer asegura que ha tenido que permanecer por más de 24 horas esposada a una silla, mientras un juez legaliza su captura, pero esto no ha sido posible. Me han definido mi situación, no sé qué hacer, a quién pedirle ayuda, a quién, con quién hablar. Alguien se me acercó en la mañana y me dijo, ya se le soluciona, pero esa es la hora y nada. Vivo en Barranca, estoy con mi ropa de ayer, solo me permiten, me quitan las esposas para ir al baño y ya, y volví y me siento aquí. Finalmente afirma que le informaron que sería liberada luego de 36 horas de su captura, al no poderse legalizar la misma.